TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. En nuestra región debemos informar que la cifra de fallecidos aumenta a 164 personas, luego que se confirmara el deceso de 25 personas en nombre del Gobierno Regional, y donde esta Intendenta Reca Cofre enviamos nuestras condolencias a sus familias y amigos, mucha fuerza para ellos en este difícil momento que enfrentamos como región. Respecto a los casos confirmados y con hora de corte hasta las 21 horas de ayer, debemos informar 176 casos nuevos. Estos casos corresponden a las comunas de 56 casos de Rancagua, 13 casos de Doñigüe, 11 casos de Rengo, 11 casos de San Fernando, 10 casos de Coltauco, 8 casos de Machalí, 8 casos de Requinua, 6 casos de Mostazal, 6 casos en Peumo, 6 casos en San Vicente, 5 casos en Graneros, 5 casos en Mayoa, 3 casos en Chépica, 3 casos en Codegua, 3 casos en Pichidegua, 3 casos en Quinte de Tilcoco, 2 casos en Coinco, 2 casos en Las Cabras, 2 casos en Marchihue, 2 casos en Navidad, 2 casos en Olivar, 1 caso en Chimbarongo, 1 caso en Pichilemo. Otra región es 3 casos y sin notificar 4 casos. Con estos nuevos contagios, la región suma 9.163 casos acumulados y para la información sanitaria y fiscalizaciones, dejo a la doctora Daniela Sabando. Nos unimos al dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos en medio de esta pandemia. Para ellos, un abrazo fraterno y que Dios les dé las fuerzas para superar estos momentos tan complejos. Y en relación a lo mismo, es importante señalar que la cifra que se está informando el día de hoy de 25 personas fallecidas, tiene que ver con la información proveniente del DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud. Por lo tanto, a partir de hoy día, tal como lo mencionó el ministro, el doctor Enrique París, nosotros empezaremos a entregar la información conforme a esa fuente de datos. Además, comentarles que se realizó desde el nivel central, o sea, desde el Ministerio de Salud, una reasignación de casos que en la situación de la región de O'Higgins significó aumentar en 83 personas más como confirmadas. Estamos a la espera de la bajada de la información respecto de qué comunas corresponden dichos casos y su situación, si son históricos o están en actividad o enfermedad. Una vez teniendo esto, nosotros evidentemente que lo vamos a transparentar y bajar a la ciudadanía. Respecto de los 176 casos nuevos, indicar que 152 corresponden a personas que han manifestado síntomas y 20 a personas que no han demostrado sintomatología. Y tenemos cuatro casos nuevos sin notificación, donde evidentemente se están haciendo todas las coordinaciones para que esto se resuelva. Les recordamos a los clínicos, a los médicos, que la notificación debe ser inmediata al momento de la sospecha. Eso es muy relevante por cuanto existe una normativa que indica que así debe ser. Y para aquellas personas que se van a realizar el examen a algún lugar, tal como un centro o un laboratorio privado, también el laboratorio debe disponer de algún médico que genere la notificación. No puede ser espontáneo. También decir que respecto de la toma de muestras, se ha provocado un importante incremento en el último tiempo de nuestras cifras. Ya a la fecha llevamos 31.937 muestras efectuadas, tanto en el sector público como privado. Queremos ir subiendo cada día más a través de la estrategia Testeo, Trazabilidad y Aislamiento este valor. El total de personas con indicación de cuarentena, que es la cifra que nosotros damos de acuerdo a nuestros registros en la Ceremia de Salud, que no incluye casos confirmados ni personas a la espera de PCR, son 18.613. Los casos positivos con PCR positiva que han terminado su aislamiento son 7.575. Las personas con patología activa a nivel regional con PCR positiva, es decir, no se incluyen los casos probables, son 1.109. Las personas con patología activa con PCR positiva en Rancagua son 402. Las personas con patología activa con PCR positiva en Machalí son 69. Las personas con patología activa con PCR positiva en Graneros, 42. Y las personas con patología activa con PCR positiva en Rengo son 170. Indicar además que la positividad en el caso de nuestra región ha ido en descenso y hoy día estamos con un valor de 17.3%, lo que es algo muy esperanzador y esperamos continuar de esa manera. En cuanto a las fiscalizaciones, las fiscalizaciones de cuarentenas individuales o aislamiento, ya son 3.862 personas las que han sido fiscalizadas y esto incluye a personas con COVID-19 y contactos estrechos. Y los sumarios por no cumplir estas cuarentenas son 28. En relación a los controles sanitarios móviles que estamos disponiendo en el trayecto Rancagua-Machalí, se ha fiscalizado a la fecha en el sector de San China 55.888 personas y en la carretera del Cobre 37.294 personas. Recordarles que si la persona que nos está viendo allá a través de este reporte está con COVID-19 o es contacto estrecho o está a la espera de un resultado de PCR y no tiene las condiciones por diferentes motivos para hacer un aislamiento efectivo, es que nosotros les invitamos a tomar contacto a través del teléfono 800-72666 para poder acceder a nuestras residencias sanitarias, las cuales son cuatro ya en nuestra región. Si no puede llamar al 800-72666, también está la alternativa de escribirnos al correo residencia.ohiggins.cl. En cuanto a la tasa de ocupación que tenemos de las residencias sanitarias, estas son del 75% y gracias a Dios hemos tenido comentarios muy positivos de quienes han usado esta estrategia. Enviar un abrazo a la familia y amigos de las personas fallecidas y dadas a conocer recientemente por el señor gobernador. Vaya para ellos desde el Servicio Salud Higgins, un abrazo y ojalá encuentren la conformidad. Señalar que ayer jueves 16 de julio se realizaron 1.123 consultas en la red unificada de urgencia, de las cuales 43 fueron de índole respiratorio no COVID y 178 por sospecha de COVID, dando un total de 221 consultas respiratorias. Hasta el día de hoy, un total acumulado de hospitalizados en nuestra red por COVID asciende a la suma de 1.296 personas y a la fecha ya han sido dados de alta 737 personas, de los cuales ya 277 de este total aún siguen hospitalizados, 64 de ellos conectados a ventilador mecánico. De estos 277 pacientes que han que aún continúan hospitalizados en nuestra red, 65 se encuentran en el sector privado y 212 en el sector público. La distribución de los pacientes es la siguiente, 132 en el hospital regional, de los cuales 39 se encuentran conectados a ventilación mecánica. En el hospital de campaña tenemos 22 pacientes, de los cuales se complementan y se contabilizan las cifras del hospital regional. En el hospital de Graneros, 8 pacientes. En el hospital de Coinco, 4 pacientes. En el hospital de Arrengo, 21 pacientes, 4 de ellos conectados a ventilación mecánica. En el hospital de San Vicente, 4 pacientes. En el hospital de Pichidegua, 5 pacientes. En el hospital de San Fernando, 13 pacientes, de los cuales 4 se encuentran conectados a ventilación mecánica. En el hospital de Santa Cruz, 11 pacientes, de los cuales 5 se encuentran conectados a ventilación mecánica. En el hospital de Peumo, 2 pacientes. En el hospital de Litueche, 3 pacientes. En el hospital de Pichilemo, 2 pacientes. Acá en Rancagua, en la clínica Red Salud, se encuentran 15 pacientes que están hospitalizados en UCI, uno de ellos conectados a ventilador mecánico. Clínica Isamédica tiene hospitalizado a 14 pacientes, de ellos 3 están en UCI y conectados a ventilación mecánica. Y en Clínica FUSAT se encuentran 36 pacientes, de los cuales 8 están conectados a ventilación mecánica. Y como ha sido la tónica, en las últimas casi 3 semanas no tenemos traslados desde la región metropolitana. En nombre de la Jefatura de la Defensa Nacional de la Región de O'Higgins, inicialmente entregar un mensaje de solidaridad y condolencia a cada uno de los familiares y amigos de las personas fallecidas de guarda informada en la presente de Ocería. En cuanto a la información estadística, desde la perspectiva del orden y seguridad, señalar que durante las últimas 24 horas se efectuaron 2.258 controles de identidad, lo que suma 272.810 a la FETA. 2.112 controles vehiculares, sumando 202.272 a la FETA. Han sido devueltos 63 vehículos durante las últimas 24 horas y lo que suma 3.030 vehículos devueltos. En cuanto a los detenidos durante el último toque de queda, se efectuaron 33 detenciones por no respetar esta medida. Y en las cuatro comunas en cuarentena territorial, se efectuaron 23 detenciones durante las últimas 24 horas. 10 detenidos en Rancagua, cuatro detenidos en Matalí y nueve detenidos en Rengo. En cuanto a los permisos y salvoconductos emitidos, durante las últimas 24 horas se entregaron 44.879 permisos, efectuándose 2.280 fiscalizaciones, siendo detenidas 23 personas por no cumplir con la norma establecida. Se emitieron 251 salvoconductos, efectuándose 245 fiscalizaciones, deteniéndose a 18 personas. Esto suma 991.409 permisos y salvoconductos emitidos a la FETA, 79.026 fiscalizaciones y 1.208 detenidos. Podemos sumarnos a las condolencias y al dolor de las familias que el señor Gobernador ha mencionado encabezando esta vocería. Como Ministerio de Energía nos sumamos a esas condolencias. Simplemente informar que nosotros hoy día como Gobierno, el Presidente lo ha anunciado, ha extendido el plazo de extensión del Plan Solidario. ¿Qué significa el Plan Solidario? El Plan Solidario es algo muy simple, que es darle tranquilidad a las familias en relación a lo que son las materias de insumos básicos, como es la cuenta de la luz, la cuenta del agua o algunos planes de telecomunicaciones. En materia de energía, en lo que a mí me respecta como Ministerio, yo voy a hablar hoy día de lo que son las cuentas de energía, lo que llamamos la cuenta de la luz. Simplemente hoy día decir que la región de O'Higgins, al Plan de Vulnerabilidad, al Plan del COVID-19, se han acogido 3.380 personas en lo que va a la fecha en la región de O'Higgins. Y simplemente nosotros también destacar que hemos instruido a la compañía, no solo en esta región, sino que a nivel nacional, que a todas aquellas personas que hoy día estén acogidas al Plan de Vulnerabilidad, no van a tener cortes ni la famosa sigla corte en trámite. Entonces, el llamado es dar tranquilidad a todas esas familias, a esas personas que hoy día quizás lo están pasando muy mal, para que se queden tranquilos de que no se les va a cortar la luz en caso de que estén acogidos a este plan. ¿Cómo acceder a este plan? Finalmente es acercarse, es algo no automático, tienen que hacerlo a través de los portales que la compañía ha dispuesto para este caso y son principalmente las personas que cumplen con ciertos requisitos, pero en la región de O'Higgins el trámite es muy simple y lo pueden hacer a través de la página de Internet o llamando simplemente al teléfono que se ha dispuesto, la compañía que tenemos hoy día es una, es CGE en este caso para nuestra región. Número Lisboa, Número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua.